Bienvenidos, en probabilidad y estadística los conceptos que a menudo vamos a utilizar son experimento aleatorio, se caracteriza por ser repetitivo indefinidamente, bajo unas condiciones y produce resultados diferentes e imprevisibles, por ejemplo, lanzar una moneda, puede salir cara o sello, el nacimiento de un bebé, puede ser niño o niña, espacio muestral, el cual se representa con S o omega, acá se va a trabajar con S, hace referencia a todos los resultados posibles de un evento. Evento, es la característica que define un subconjunto del espacio muestral, a continuación veremos un ejemplo de qué es un evento. ¡Gracias!